Nos ha llegado la información de que Ale Venturo estaría embarazada de 5 semanas. Magali Medina reveló en su programa en vivo que recibió información de fuentes confiables que le confirmaron que Ale Venturo está embarazada de 5 semanas. Que nosotros tenemos información privilegiada a la que hemos tenido acceso. La abogada del gato cubano supo qué cara poner ante tal información y aunque negó en un primer momento un embarazo de Ale Venturo, luego dijo que no tenía conocimiento. Sin embargo, un día antes de la información que soltó Magali Medina, el gato cubano subió una historia con Ale Venturo haciendo ejercicios. Ale Venturo cargaba pesas, algo que los médicos no recomiendan hacer si estás esperando un bebé y solo tienes 5 semanas. Sin embargo, algunos influencers y personajes públicos suben videos grabados con anterioridad para despistar, por lo que no habría una información que confirme el embarazo. Hasta el momento, el gato cubano y Ale Venturo no se han pronunciado al respecto. Ale compartió esta imagen rumbo al gimnasio para descartar los rumores. Recordemos que Magali Medina reveló los embarazos de Karen Schwarz e Ivana Iturbe en su momento. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡BRE! Pro por YouTube Pro por YouTube